¿Qué es el alma viajera? Voy a cantar un tema de otro país que también me ha dado mucho, que es donde grabe este disco que se llama Alma viajera, y eso es México. ¿Qué es el alma viajera? Que te dé lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré a molestarte, te adoré, te perdí, ya ni modo. ¿Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma? ¿Cuántas luces dejaste encendidas? Yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá que mi amor no te duela y te olvides de mí para siempre, que se llenen de sangre tus venas y conozcas una vida de suerte. Yo no sé si tu ausencia me mate, aunque tengo mi pecho de acero, pero nadie me llame cobarde, sin saber hasta dónde te quiero. ¿Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma? ¿Cuántas luces dejaste encendidas? Yo no sé cómo voy a apagarlas. Medellín, ojalá que les vaya muy bonito. Medellín, ojalá que les vaya muy bonito. .